Bienvenidos a esta nueva edición de Ñan de Yarañeé Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote del Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñan de Yarañe, iniciamos nuestro programa dominical todos los domingos con la palabra de Dios. Así como la Iglesia nos presenta pedagógicamente las tres lecturas, queremos leer y queremos reflexionar qué el Señor nos quiere decir en este cuarto domingo del tiempo de Adviento. Ya estamos a las puertas de la Navidad, Navidad entonces en nuestro corazón, Navidad en nuestro pesebre, Navidad o sea el nacimiento de Jesús en nuestra vida. Queridos hermanos, la primera lectura del día de hoy, domingo 23, nos presenta del libro de Miqueas. ¿Y qué nos dice la palabra Miqueas? El nombre Miqueas significa mi homo ya, es decir, quién, cómo, ya ve, quién, cómo, ya ve. Es decir, el profeta Miqueas aquí nos estará dando su mensaje de salvación, nos dará entonces sus profecías para que nosotros podamos entenderla y aplicarla hoy a nuestra vida, leerla actualmente, interpretarla y aplicarla. Pero primero tenemos que conocer qué es lo que el profeta Miqueas estaba diciendo para su pueblo. Nos habla principalmente de Belén, nos habla principalmente de este lugar tan simbólico y tan importante para la salvación, para nuestra historia de nuestra salvación. Y justamente comienza así el profeta Miqueas capítulo 5, 1 al 4a. Así habla el Señor, Tú, Belén, Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti, me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Por eso, el Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. Entonces, el resto de sus hermanos volverá junto a los israelitas. Él se mantendrá de pie y los apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos porque Él será grande hasta los confines de la tierra y Él mismo será la paz. Palabra de Dios. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esta es la primera lectura en este cuarto domingo del tiempo de Adviento. Cuando nos dice, Tú, Belén, Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, justamente nos está diciendo que desde la humildad, desde la pequeñez, es que nos llega la salvación. Ciertamente que se está refiriendo también al rey David, porque nosotros sabemos que David, antes de ser rey, había sido un niño pastor de la aldea de Belén, de la aldea de Belén, de esta tribu de Judá. Por eso, esta pequeña aldea evocaba la gran expectativa mesiánica. Todos entonces centrados, ¿verdad? El Mesías tiene que ser como el rey David. David nace en Belén. Entonces, Miqueas aquí está haciendo su profecía. Y Tú, Belén, Efratá, tan pequeña entre los clanes, los clanes de Judá, Judea. Entonces, ahora nosotros nos ubicamos históricamente de dónde viene el Mesías, desde dónde tiene que nacer el Mesías. ¿Se acuerdan cuando a Jesús también le hacen esta cuestión, o mejor dicho, Felipe con Natanael? ¿Se acuerdan? En San Juan, cuando dice, ¿será que de Nazaret puede venir algo bueno? ¿Acaso no tiene que nacer de otra parte el Mesías? Y tiene razón, ¿verdad? Y Jesús estaba en Nazaret, dice, claro, pero Jesús nace en Belén. Y aquí está la profecía, porque el Mesías tiene que nacer de la tribu de Judá y tiene que evocar justamente este lugar, esta aldea. Tiene que evocar a David, es decir, Belén. Y entonces, Miqueas está diciendo, y Tú, Belén, el más pequeño, ¿verdad? De Efratá. Sin embargo, dice, de ti menacerá el que debe gobernar a Israel. De ti menacerá el que debe gobernar a Israel. Es decir, el gobierno, en este caso ya será el gobierno espiritual, porque nosotros sabemos que el Mesías, como lo entendemos desde el cristianismo, o lo que viene después con todo este movimiento apocalíptico y con la primera comunidad cristiana, con los apóstoles, cómo se hace entender Jesús dentro de su mesianismo, es totalmente diferente, cambia chip, cambia mentalidad. ¿Se acuerdan cuando justamente Pedro, incluso todavía estaba medio dudando, porque le dice, Tú eres el Mesías? Y después Jesús les habla, sí, pero el Mesías va a tener que morir, va a tener que padecer mucho. Al tercer día resucita, no, eso no puede ser. Dice enseguida Pedro, ¿verdad? Como reaccionando, el Mesías no puede morir. El Mesías es el que va a salvar. Por eso justamente de ti menacerá el que debe gobernar a Israel. Pero el que debe gobernar con la espada, ellos están pensando. Ese es el chip que hay que cambiar. Y Jesús le pone por detrás, apártate de mí, ponte detrás de mí, Satanás, le dice a Pedro. Justamente porque eres un tentador. Satanás significa el que está tentando, el que no quiere cumplir la voluntad de Dios Padre. Esta es la nueva voluntad de Dios Padre. Bueno, todas estas evocaciones son espectaculares, ¿verdad? De la profecía de Miqueas, lo que nos dice. Después dice, sus orígenes se remontan al pasado a un tiempo inmemorial. Por eso, el Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz a la que debe ser madre. Entonces, el resto de sus hermanos volverá junto a los israelitas. Es decir, aquí está la unidad que se formará de nuevo. ¿Desde dónde? Y desde el nacimiento del Mesías. Él se mantendrá de pie y los apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor. Qué lindo también, entonces, todo esto. Es la acción del Mesías. Es la acción que realiza para con su pueblo de esta liberación y de esta salvación. Con la majestad del nombre del Señor su Dios. Es decir, que tampoco el Mesías viene hoy, sino que el Mesías responde también a un llamado, a una vocación especial de parte de Dios. Ellos habitarán tranquilos porque Él será grande hasta los confines de la tierra. Ellos habitarán tranquilos porque Él será grande hasta los confines de la tierra. Entonces, cuando estamos apuntando a la figura del Mesías, estamos apuntando justamente a la misión salvífica. Estamos apuntando a lo que el Mesías tiene como llamado y como vocación. Es el que tiene que dar la liberación al pueblo. El año de ya se celebra a Tajinacoan, a Llepa, en este tiempo de Navidad que se está acercando. Hoy ya estamos en el cuarto domingo. Yajinuibaitemacoan, 24, 25, a Llepa, prácticamente en Neymema. Mañana Nochebuena y después Navidad. Y entonces nos está diciendo que esta salvación tiene que llegar a nuestro corazón, tiene que llegar a nuestra vida, porque Él será grande hasta los confines de la tierra. Deberá cumplir esa misión tan importante a la que fue confiada. La que fue confiada a esta misión, ¿verdad? El Mesías que ahora se encamina ya a la realización plena. Añandeupe, allá es el Yatajina, ¿verdad? Esa luz grande que brillará para nosotros en la Navidad está representando nada más y nada menos que la presencia de un Cristo que nos quiere ahora cambiar, renovar, hacer diferentes. Que esta sea la gracia entonces durante este tiempo. Y volvemos nosotros con más Ñandeyara, después de la pausa. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñandeyarañe. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981-4148-66. Canastas navideñas de Ñandeyarañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Y volvemos con más Ñandeyarañeé dominical. Estamos a las puertas de la Navidad en este día 23, domingo 23 de diciembre. Y en este día sobre todo en que nosotros con esta segunda lectura nos estamos preparando para dar el nacimiento a Jesús en nuestra vida, en nuestra sociedad. Dar ese nacimiento a nuestro pesebre decíamos. A mí que no hay coñe de la regla una vez se va por la nube de mi cuña que era ahí, vea, si estaba un grupo allí va. Entonces yo le dije, preparamos ahí con la pesebre, así va y se cocina, vea, ya prepara. La otra ahí me dice, la cezala, vea, preparamos para ir a ese pesebre. La otra cuña que era ahí, se vea, ya preparamos en la entrada, lo pejor, vea, y se lo daba. Pues yo andaba por la nube y yo recuerdo, vea, prepararon verdaderamente su pesebre, que es el corazón, la vida. Es ahí donde Jesús tiene que nacer. Bueno, acuerdas que yo pucálleva, pero acuerdas que entendé, que entendé ponájico ahí. Lo que significa para nosotros hoy dar ese nacimiento a Cristo. Cada uno de nosotros tiene que ser consciente. Cada uno de nosotros tiene que empeñarse, ¿verdad?, a darle ese nacimiento. Y andumí entonces va a ir a ir a ir a ir a este día, estando ya en el día 23, a las vísperas prácticamente de nuestra Navidad. Vamos a leer de la carta a los hebreos. Dice, hermanos, Cristo al entrar en el mundo dijo, tú no has querido sacrificio ni oblación. En cambio, me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije, Dios, aquí estoy, yo vengo, como está escrito en mí en el libro de la ley, para hacer tu voluntad. Él comienza diciendo, tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios. Los holocaustos ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescritos por la ley. Y luego añade, aquí estoy, yo vengo, para hacer tu voluntad. Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo. Y en virtud de esta voluntad, creemos santificados por la oblación del cuerpo de Cristo, hecha de una vez para siempre. Palabra de Dios. Y bueno, queridos hermanos, esto es lo que entonces hoy la palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad? La carta a los hebreos. Entonces, nos está directamente animando y diciendo que Cristo, al venir al mundo, nos dice algo muy importante. Que no es el sacrificio, en realidad, ni la oblación lo que Él ha querido, ¿verdad? Sino que lo que Él busca es algo más, es una entrega total, es entrar justamente por amor, en todo caso, más que por un sacrificio simplemente, ¿verdad? Dice, por eso me has dado un cuerpo, en cambio me has dado un cuerpo. Tú no has querido sacrificio o una oblación, sino que un cuerpo. Un cuerpo significa, Dios se anonada, Dios se encarna, entra en nuestra historia, quiere hacer parte de nuestra vida. Y entonces, esto quiere decir, tú Señor me has dado un cuerpo. Yo no vengo simplemente porque, sino que es el amor total. Una madre que se sacrifica por sus hijos, no es simplemente por decir, ¡Ay, Dios se sacrifica! No, normalmente, entonces, ¿Por qué? Porque es el amor total. Y así también, en la medida en que nosotros nos amamos, en la medida en que nosotros queremos a las personas, nosotros nos preguntamos mucho, ¿verdad? Si esto es mucho sacrificio, no es sacrificio, que esto, que aquello. De hecho, es bueno, un íntimo, porque, reñandú, ja, eñandú, caabe iré, ja, jujá, venera, vizame. Añandé, cuando estamos haciendo algo por obligación. Ya llezacuá, enseguida, no hace falta que me digas. Nosotros ya lo captamos enseguida, cuando nosotros lo estamos haciendo por amor, cuando nosotros lo estamos haciendo con generosidad, y cuando nosotros lo estamos haciendo con una apertura de vida. Pero esto, queridos hermanos, entonces, es algo demasiado profundo, ¿verdad? Algo que nosotros tenemos que continuamente pensarlo y repensarlo, verlo, a ver cómo estamos nosotros en este amor y en este cariño sincero con Dios, ¿verdad? En primer lugar. Y bueno, eso es lo que nos está diciendo. No has mirado con agrado a los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios. Entonces, yo dije, aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Esa va. Señandé, ya, la yugá, ve, porque allá posee pendere yerureva shebe. Bailan de yerureva shebe, entonces, para hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quiere que yo manifieste a los demás? ¿Qué es lo que quiere, Señor, que yo muestre a los demás? Él comienza diciendo, tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos, los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescritos, dice, por la ley. La ley por la ley, ¿se acuerdan de Pablo, incluso, que dice la ley por la ley? Y mata también, ¿verdad? Porque la se ayapotamos solamente porque dice la ley, porque dice la ley y está escrita por la ley. Entonces, no sé hasta dónde vamos a llegar. Está bien, es una ley que me pide que me está obligando. Pero todo lo que es por una obligación simplemente, siempre se va enfriando. O sea, no llega a esa profundidad de una demostración sincera del corazón. Y después dice, él comienza diciendo, tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están escritos, reescritos por la ley. Y añade, aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Y después, así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo. Abolido el primero, la ley. Y ahora entonces surge el amor, ¿verdad? La voluntad de Dios, lo que tú quieres, Señor. Y en virtud de esta voluntad quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Y bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, que esta es la riqueza, ¿verdad? De la palabra de Dios. Es decir, que la vida terrena de Jesús y corporal es ofrenda también para el Padre. Todo lo que Él ofrece de sí mismo, entra, se anonada, se encarna. Vean con la encarnación y nada, lleva. Entonces no es simplemente por un sacrificio, sino que es por un amor que yo me he anonado. Kenosis, como se dice, ¿verdad? Abajamiento. Renunciar a la misma condición divina. Este es un misterio muy grande que nosotros muchas veces no lo pensamos tanto. Pero es el misterio de la encarnación. Ya y que ve y pire ve ya y se vea. Es conocer la realidad del otro. Pero para eso solamente tenemos que amar. Si nosotros no amamos, diles como, ay, porque te quedas en tu mundo y te encerrás en eso. Pidamos esa gracia para cada uno de nosotros en este día, antes de celebrar profundamente nuestra Navidad. Y volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñan de Yarañé. Adquiriendo las canastas, estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981-4148-66 Canastas navideñas de Ñan de Yarañé. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñan de Yarañé. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos, estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros TIO. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Dos trocitos de madera Ya te echaron el establo En el cielo hay una estrella Que guía a los reyes magos El niño José y María Moldeados en el barro Dan la imagen navideña Y ya llegó a color rosado Con chipa se hizo la cena Y un pedazo de mellú Estamos en noche buena La noche del Mora y Jú Que lindo que está el pesebre Miran a un poco al ibu Y en sus orillas cantando su tristeza un cururú De regalos andí y chipa Naranjitas y paco va De vuelo que lo mita Ñan de llara y peguará De regalos andí y chipa Naranjitas y paco va Y estamos volviendo con más Ñan de llara Estamos en esta tercera lectura Digamos así Es el Evangelio Que en forma sistemática También la palabra de Dios Nos vino presentando En este tiempo de Adviento Es el cuarto Evangelio Porque es la cuarta semana Del tiempo de Adviento Y qué es lo que nos dice hoy De dónde estamos leyendo Leemos del Evangelio según San Lucas También los demás Lo hemos leído de la misma Estamos en el capítulo primero 39 al 45 Y qué nos dice entonces Lucas capítulo 1 39 al 45 María partió y fue sin demora A un pueblo de la montaña de Judá Entró en la casa de Zacarías Y saludó a Isabel Apenas oyó el saludo de María El niño saltó de alegría en su vientre E Isabel llena del Espíritu Santo Exclamó Tú eres bendita entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor Venga a visitarme? Apenas oí tu saludo El niño saltó de alegría en mi vientre Feliz de ti Por haber creído que se cumplirá Lo que te fue anunciado De parte de Dios Palabra del Señor Muy bien queridos hermanos Aquí es muy importante Lo que nosotros estamos escuchando Es aquí muy importante Lo que nosotros estamos reflexionando Desde el Evangelio de Lucas Recuérdense que el Evangelio de Lucas Sobre todo según el Cardenal Martín Y él nos dice que este es el Evangelio Para los cristianos avanzados Avanzados Porque Lucas hace reflexiones Espléndidas, maravillosas Él está escribiendo después Después Marcos primero Después Mateo Y después se escribe Lucas Entonces Lucas tiene más posibilidad Incluso posiblemente Lucas Tiene otras fuentes más Dentro de esa comunidad cristiana Que reflexiona Y que comienza a escribir la Biblia La Biblia y los Evangelios Cuando esta comunidad Dentro de la tradición cristiana Se va escribiendo el Evangelio De acuerdo a un dejarse tocar Por ese mensaje de salvación Entonces ciertamente nos presenta Momentos y pasajes espectaculares Maravillosos Y ahora justamente Hoy nos presenta Dice María que parte Y va sin demor a un pueblo De la montaña de Judá Recordemos lo que sucede antes Antes de este pasaje Tenemos la anunciación Del ángel a la Virgen Gabar Él, Dios que engendra Dios que Entra en el seno de María Se encarna Dios que se encarna En el seno de María Luego a su María Peñán de Yarawi Alleva Pepitumarangatubi Alleva De Dios Ete puve alleva Entonces ¿Qué es lo que nos está diciendo Aquí este Evangelio? Maravilloso Cuando tenemos a Cristo En el corazón Cuando hemos engendrado Como María En la vida En el corazón Podemos hacer lo siguiente Salir hacia los demás Salir al encuentro De los que nos necesitan Esto es lo que el Papa Francisco En estos días Y en todas sus enseñanzas Catequesis Nos está diciendo Una iglesia en salida Solamente cuando le engendramos A Cristo Vamos a tener la fuerza Y el empuje Para salir hacia afuera Incluso muchas veces En nuestras capillas En nuestras iglesias Nosotros en lugar Y muchas sectas Etcétera Que dicen Tengo a Jesús Y me siento Por Jesús Que quiero anunciar Pero algunas veces Egoísmo puro Porque solamente Buscan otros intereses Incluso Intereses económicos Y muchas veces También nosotros Atención Porque estamos Detrás de intereses Económicos Pero verdaderamente Somos capaces De hacerlo Porque estamos Convencidos De Cristo Y porque queremos Anunciar Y porque lo engendramos En nuestro corazón O simplemente Por intereses mezquinos Egoístas Esto es Para pensarlo Y esto es lo que el Evangelio Hoy nos está diciendo A través de este pasaje Lucas Es el Evangelio Además que nos habla mucho De la cuestión De la riqueza Y de la pobreza Y entonces Aquí también Va mezclando todo Te mete Solamente serás capaz De ofrecer De dar De ofrecer Cuando lo tienes A Cristo Dentro de ti Lo has engendrado A Cristo Por eso dice Partió Y fue sin demor A un pueblo De la montaña de Judá Entró en la casa De Zacarías Y saludó a Isabel Apenas oyó El saludo de María El niño saltó De alegría En su vientre Que lindo esto Saltó en el seno De María Nada más Y nada menos Que el Salvador Yo no sé Por qué tantas veces Queremos hablar Tan mal O sea Sobre todo Las sectas De María Pero esto es Inconcebible La palabra de Dios Es tan clara Como nos dice Porque si no No existiría La encarnación Si nosotros No entendemos A María Como madre de Dios Entonces No existe salvación No existe salvación O mejor dicho No existe la misma Encarnación Dios entra en la historia ¿Cómo Dios entra en la historia? Dios entra en la historia Justamente a través Del seno materno De una mujer Y esa mujer es María Por lo menos Como se nos presenta aquí Ahí entonces En este encuentro De almas En este encuentro De personas Que viven La grandeza de Dios Que son Isabel Y María Entonces Dice este niño Que está en el seno De Isabel Salta de alegría Llena del Espíritu Santo Exclama Tú eres bendita Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Qué lindo Está la segunda parte Verdad Que nosotros Este O la primera parte Perdón Que rezamos Verdad Del Ave María Esta es la parte Que nosotros rezamos Y después viene La segunda parte Que pedimos nosotros Santa María Ruega Por cada uno De nosotros Para que nosotros Podamos imitar Y ser Como tú eres María Abrirnos a la voluntad De Dios Sentir tu presencia María Verdad En nuestro corazón Para que nosotros También podamos Abrirnos a Dios Que se haga tu voluntad De nosotros Que podamos Enjentrar Navidad Y ya Que se haga tu voluntad Y ya Que se engendre Que se engendre Nosotros Engendrar a Cristo Engendrar a Jesús Cambiar De vida Verdad Y bueno Y después entonces Viene también la pregunta ¿Quién soy yo Para que la madre De mi Señor venga a visitarme. ¿Quién soy yo? La madre de mi Señor. Venga a visitarme. Esta debe ser nuestra actitud de siempre, ¿verdad? O sea, volvemos de nuevo a la humildad máxima. Miramos lo magnífico, lo máximo, pero esto tampoco te hace por eso, te hace Dios. No te hace Dios, porque nosotros somos simplemente instrumentos en manos del Señor. Al final de cuentas, la grandeza de María, pero esta grandeza de María que de nuevo se hace humilde, sierva. Yo soy la esclava del Señor. Y por eso después dice, bueno, ¿quién soy yo, verdad, Dante María, para que venga a visitarme? Porque apenas oí tu saludo y el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído. Es decir, ¿qué es lo más importante? Es el haber creído en el Señor. Y volvemos entonces, así, a recordar, ¿verdad? Esta grandeza de Dios que nace en el corazón de María y nos ayuda también a nosotros a pensar que tenemos que engendrar a Cristo en esta Navidad. Y nos despedimos con la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo domingo con más Ñan de Yarañe. Hasta aquí Ñan de Yarañe en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.